A continuación, ya para dar inicio a la exposición, voy a presentar a los expositores que van a impartir la sesión de hoy. En primer lugar está Denise Oyarzún, ella es psicóloga, magíster en psicología social, doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en psicología, salud y calidad de vida de la Universidad de Girona, España, además de ser investigadora y académica universitaria. También se encuentra con nosotros Cristóbal Dován, él es trabajador social, magíster en políticas públicas y doctor en psicología, salud y calidad de vida de la Universidad de Girona, España, además de ser académico investigador. Sin más que agregar, le doy el paso a Cristóbal para que inicie la sesión. Gracias. Gracias, Francisca, por la presentación. Primero que todo, estoy compartiendo la presentación. Vamos a compartir. Espero que se vea. ¿Me confirman por el chat, por favor, si es que se ve? Se ve, se ve, se ve todo bien. Súper, ya, muchas gracias. Yo aquí voy a cerrar esta tañita para que no nos moleste. Primero que todo, darles la más cordial bienvenida a este seminario denominado Inteligencia Emocional en Jóvenes, Estrategia para la Comunidad Educativa. Como señaló Francisca, mi nombre es Cristóbal Dován. Yo soy de profesión trabajador social, magíster en políticas públicas y doctor en psicología, salud y calidad de vida. Y tengo un interés investigativo respecto de la infancia y principalmente estos temas que probablemente son muy contingentes. ¿Cierto? A la vez comentarles que mi colega, la doctora Oyarzún, está presentando algunas problemitas para poder conectarse. Son cosas que ocurren con estas nuevas formas de comunicarnos a través de la distancia, a través de lo virtual. Así que esperamos que ella se pueda ir conectando en el transcurso de este seminario. La idea es que podamos ir abriendo espacios a través, como decía el video introductorio, a través del chat, poder ir dialogando. Antes de compartir la presentación veía que éramos más de 270 personas conectadas. Así que eso es un gran número de posibles preguntas y la idea es que este espacio lo podamos tomar desde esa mirada. Bueno, mirada, ¿cierto? Poder hacer quizás un espacio más dialogante, más que tan expositivo, ¿vale? Vamos a partir entonces con este seminario. Y la idea es ir presentando los principales tópicos de lo que va a ser este curso ya la próxima semana, cuando lo estemos dictando ya en régimen. Vamos a partir con una breve introducción. Yo ya algo les adelantaba. Bueno, el tema de la inteligencia socioemocional probablemente es un tema relativamente nuevo, relativamente nuevo en el país, ¿cierto? Respecto de cómo percibimos nosotros a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pero también es un tema nuevo en las aulas, ¿cierto? Probablemente tiene poca data respecto de la importancia de la educación socioemocional en las aulas de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así que la idea de este curso es ser una primera mirada respecto de lo que está ocurriendo en las tendencias actuales respecto de este tema, tanto en el contexto chileno, latinoamericano, como también a nivel mundial. ¿Vale? Así que, sin más, vamos a partir. Esta presentación está dividida respecto de los principales módulos que componen este curso. Lo primero que vamos a ir hablando responde principalmente al desarrollo socioemocional en la infancia, adolescencia y juventud. Para ello, vamos a reflexionar respecto al interés que existe respecto de poder conocer el bienestar, ¿cierto? El bienestar de niños, niñas y jóvenes desde una perspectiva positiva, ¿cierto? Probablemente nosotros, cuando fuimos estudiantes en los niveles básicos, secundarios, de la educación formal, probablemente estos temas no estaban en boga, ¿cierto? Probablemente nosotros nos regimos por una estructura educativa un poco más rígida, ¿cierto? Respecto del aprendizaje asociado al coeficiente intelectual, a lo cognitivo, pero hoy en día las tendencias van cambiando y se está entendiendo que la infancia y la adolescencia son periodos cruciales, ¿cierto? Del ciclo vital de una persona es un periodo crítico, como dice la presentación, en donde se desarrollan las capacidades físicas, psíquicas, sociales y emocionales de niños, niñas y adolescentes. Es por eso que probablemente este seminario tiene una importancia y una relevancia en cuanto nos permite poder, desde una mirada positiva, insisto, mirar este ciclo vital y este periodo crítico como una oportunidad, ¿cierto? como una oportunidad para el desarrollo pleno de estas capacidades en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, muy probablemente la infancia se convierte en un periodo de vital importancia para poder intervenir, cosas tan importantes como el desarrollo socio-afectivo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ¿sí? Ese probablemente sea el marco y el rayado de cancha, por así decirlo, respecto de estas nuevas tendencias, de estos nuevos temas relacionados con el ciclo vital de todos nosotros, finalmente. ¿Sí? En ese sentido, vamos a entender al desarrollo humano, social y emocional, como un proceso que se caracteriza por ser un proceso evolutivo, ¿cierto? Cuando hablamos de que es un proceso evolutivo, entendemos que es un proceso que implica el desarrollo. Y cuando hablamos que implica un proceso evolutivo de desarrollo, es un proceso que va direccionado hacia perfeccionarnos, ¿cierto? Perfeccionarnos como seres humanos respecto de nuestro estado anterior, ¿cierto? Adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades en los ámbitos físicos, cognitivos, sociales, afectivos. Por tanto, el desarrollo humano en estas tres esferas, humano, social y emocional, se reconoce una primera característica evolutiva, ¿sí? Es decir, que va mirando hacia adelante y desde esta lógica de progreso, ¿cierto? De ir avanzando en ir generando mejores competencias y habilidades en todos nosotros, ¿cierto? Un proceso continuo, por tanto. A diferencia, por ejemplo, del desarrollo físico que nosotros como seres humanos podemos tener, el desarrollo humano, social y emocional, es un proceso continuo, que no se detiene. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, todos los que estamos aquí conectados, estamos en proceso de desarrollo social y emocional, ¿cierto? Es un proceso que no se termina. Ponía el ejemplo de la diferencia respecto por, de la diferencia con el desarrollo físico, ¿cierto? Que el desarrollo físico en todas las especies tiene un límite, ¿cierto? En los seres humanos está más o menos, si lo tuviéramos que poner una fecha, más o menos está entre, podríamos definir los 18 años, 21 años, como el periodo donde nuestro desarrollo físico se completa, ¿cierto? Y desde ahí viene un proceso de mantenimiento, de reproducción, nos enseñaban en la escuela, ¿cierto? Como que nacemos, nos desarrollamos, ¿cierto? Nos reproducimos y morimos. Ese era el esquema que se nos enseñaba respecto del desarrollo físico, ¿cierto? Pero la lógica de este desarrollo social y emocional es distinta, ¿cierto? Nosotros durante toda nuestra vida nos vamos a estar desarrollando social y emocionalmente. No se detiene este proceso. Y probablemente una característica singular respecto de este desarrollo social y emocional, a diferencia de lo continuo y evolutivo, que es igual para todos los seres humanos, la diferencia o el punto de inflexión en este desarrollo social y emocional lo va a poner lo contextual. Indudablemente el desarrollo social y emocional tiene una variable de contexto. Van a haber personas que van a ir adquiriendo ciertas habilidades, ciertos hitos en su desarrollo social y emocional antes que otras y probablemente eso se deba a la interacción, ¿cierto? A la interacción que nosotros como seres humanos tenemos con nuestro medio, ¿sí? Por tanto, si bien el desarrollo es evolutivo y continuo, no va a ser igual para todos los seres humanos, ¿sí? Porque va a variar en relación a los contextos geográficos, a los contextos familiares, a los contextos sociales, a los contextos educativos en donde nosotros nos vamos a desarrollar. Quiero que tengamos claro esta idea porque muy probablemente todo lo que conversemos aquí en adelante tenga que ver con estas diferencias, ¿cierto? Que si bien, como les decía, es un desarrollo evolutivo y continuo, no se detiene, pero es diferente para todos nosotros. O todos nosotros lo experimentamos de distinta manera. Ahora vamos a entender que probablemente, si bien el desarrollo social y emocional es un proceso continuo, pero distinto para todos los seres humanos, vamos a, principalmente, a enfocarnos en la infancia y la adolescencia. Probablemente es el periodo de vida donde más cambios experimenta el ser humano, ¿cierto? Desde un recién nacido a un adolescente, probablemente hay muchos puntos de diferencia, ¿cierto? Hay muchas contradicciones, probablemente muchas diferencias en cuanto a intereses, gustos, percepciones, etcétera, ¿cierto? Por todos estos cambios que pueden ir ocurriendo. No es lo mismo ser un niño que ser un adolescente, ¿cierto? Hay intereses, hay procesos biológicos, psicológicos, sociales, que afectan también respecto del desarrollo. Y por tanto, no se pueden abordar periodos tan dispares de la misma manera, ¿cierto? No se puede trabajar con un niño de la misma manera que con un adolescente. Y aquí le quisimos hacer con la profesora Oyarzún una primera pregunta que me gustaría que ojalá pudieran ir comentando en el chat. ¿Qué creen ustedes, cierto? Porque vamos a partir de la premisa de que de que la infancia y la adolescencia probablemente son etapas y bien pertenecen a un mismo, a un continuo, ¿cierto? Uno es niño y luego es adolescente, ¿cierto? De manera continua se va desarrollando en este proceso hasta alcanzar su máxima capacidad. ¿Estas edades se tiende a, se tiene el desarrollo social, emocional y cognitivo necesario para conocer y reportar los propios procesos afectivos? La pregunta tiene que ver principalmente con que, si bien los niños, niñas, jóvenes y adolescentes experimentan cambio social en su desarrollo socio-afectivo, ¿estarán realmente, tendrán la madurez o el desarrollo necesario para conocer y reportar sus propios procesos afectivos, o más bien por estas mismas características de cambio necesitan ser acompañados o ser guiados respecto de su conocimiento y sus propios procesos afectivos? Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Qué les ha tocado vivir? Vamos a ver algunas respuestas. Bueno, ahí primero están las preguntas, los saludos. Mira, desde Copiapó. Ariel, buenas noches. Vamos a ver, ahí veía que hay hartas respuestas. Vamos a ver, Santa Cruz, sexta región. Muy buenas noches a todos. Por favor, ya. Perfecto, no se entiende bien la pregunta. No, la pregunta tiene que ver principalmente con que si los niños y adolescentes son capaces de poder conocer y poder determinar su propio proceso de desarrollo socio-afectivo, ¿cierto? Porque en ocasiones nosotros podemos tener una visión más invalidante respecto de lo que ellos están viviendo. O también hay nuevos enfoques que tienen que ver con validar las experiencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hacia allá va la pregunta. Ya, mira, aquí Loreto dice, ni siquiera los adultos lo desarrollan bien. Perfecto. Sí, probablemente hayan o seamos algunos adultos que tampoco lo llevan bien, ¿cierto? Esto probablemente es un proceso complejo. Aquí Anaís dice, creo que si bien experimentan cambios, no alcanzan a tener una autonomía total de sus procesos. Sí, muy probablemente niños, niñas y adolescentes en cuanto a estos temas que son más bien abstractos, ¿cierto? Son más subjetivos, tengan que estar analizados dentro de un contexto que es de autonomía progresiva, ¿cierto? Muy probablemente hacia allá podría ir la respuesta, ¿cierto? Invalidarlos nunca, porque muy probablemente estos nuevos escenarios, estos nuevos enfoques, paradigmas, tengan que ver con algunas nuevas consideraciones en cuanto a la infancia, ¿sí? Principalmente tiene que ver con romper ciertos estereotipos adultocéntricos, ¿sí? Respecto de que es el adulto el que sabe qué le conviene o cómo lidiar con estos temas respecto de un niño, niña, adolescente o joven, y poner a los niños en el centro, ¿cierto? Establecer que ellos son sujetos, y como sujetos ellos también tienen derecho a opinar respecto de su propio desarrollo, ¿sí? Son nuevas perspectivas que cada vez toman más iniciativas, sobre todo en un contexto de política pública que en el país se encuentra más bien desarrollado, con la ley de garantías para las niñez, y ese tipo de marco normativo que nos va dando luces respecto de dónde, hacia dónde avanza la sociedad, ¿cierto? Y principalmente la sociedad avanza a reconocer a los niños como sujetos de derecho. Y al darle esa connotación de sujetos de derecho, muy probablemente le estamos diciendo que el niño tiene derecho, en este concepto de autonomía progresiva, de poder tomar decisiones, ¿sí? Probablemente esa sea la respuesta más pertinente respecto de eso. Acá Pablo nos dice, depende del contexto, crianza y apoyo de los cuidadores y educadores, muy probablemente, y hablábamos que era un tema contextual, ¿cierto? Va a estar mediado por todas las variables sociales, físicas, económicas, psicológicas de los niños, niñas y adolescentes en su nivel más próximo, ¿cierto? Pero, principalmente, quería dar esta pregunta como para incentivarles a ustedes a que también podamos participar, porque si no esto se vuelve un poco monótono, ¿cierto? Y la idea es que podamos interactuar lo más posible. Por aquí Valeria nos dice, aún en este proceso de desarrollo los niños requieren de acompañamiento y modelaje. Muy probablemente sí, ¿cierto? Las teorías psicológicas del desarrollo nos implican que en algunas etapas los niños modelan, ¿cierto? Nosotros probablemente como adultos responsables, cuidadores, madres, padres de estos niños, tenemos que dar el ejemplo. Y muy probablemente es así. Pero independiente de la etapa en donde estén, los niños como sujetos de derechos, yo insisto, dentro de este concepto de desarrollo evolutivo, de autonomía progresiva, los niños van a ir tomando probablemente sus propias decisiones respecto de este tipo de preguntas. No alcanzo a leerlos a todos chiquillos, pero lo importante es dejar esta inquietud respecto de probablemente nuestros contextos laborales. Me imagino que este seminario al estar enfocado en un contexto educativo, me imagino que deben haber algunos educadores, profesores, profesoras, algunos miembros de la comunidad educativa, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, que trabajan a diario con este tema y también es una buena reflexión de realmente hacerlo, ¿cierto? ¿Qué tan autónomos son nuestros niños respecto de reportar o conocer sus propios procesos afectivos, ¿cierto? Por tanto, lo dejamos ahí y en honor al tiempo vamos a continuar. Muy probablemente en el curso que tengamos la próxima semana, este y otros temas los vamos a ir profundizando mucho más. Así que desde ya también los dejo invitados a quienes quieran participar y profundizar más en estos temas que lo vamos a hacer. Muy probablemente la dinámica de ese curso va a ser distinta y vamos a poder dialogar mucho más amplio respecto de este y otros temas. En ese contexto, chicos y chicas, vamos a ver un pequeño video respecto de el cerebro de un adolescente, ¿cierto? Esto forma parte de una campaña que también formó parte del gobierno para, principalmente, esto fue para la pandemia, de un programa que se llamó Sanamente, que está en alianza con, es una alianza público-privada con varias empresas del país, entre ellos CNN Chile. Lo vamos a ver como para que también tengamos un espacio más amplio respecto de cómo son los procesos socio-afectivos que se desarrollan en el cerebro de un adolescente, ¿vale? Lo despejo con el video y luego volvemos. Es un video bien cortito. No sé, a ver, sí, caro. Esperen un segundo, chicos. Aquí estaba, este video estaba. Ahí está. Estás contando los meses para cumplir 18 años y ser mayor de edad. Pero lamento decirte que convertirte en adulto toma más tiempo. La corteza prefrontal, área a cargo de regular tus habilidades para planificar, priorizar, controlar tus acciones y tomar decisiones, no deja de madurar y desarrollarse hasta los 25 años. Y no cuidarte en esta etapa trae consecuencias. Vivir situaciones de alto estrés, dormir poco, consumir drogas o alcohol podrían alterar el balance de tus neurotransmisores y aumentar las posibilidades de tener una enfermedad mental. Cuidar tu cerebro mientras creces protege la plasticidad cerebral, que es la cualidad que te permite, entre otras cosas, aprender y adaptarte al entorno. También resguardas la formación de mielina neuronal, encargada de recibir tus estímulos sensoriales de manera más suave y moderada, controlando así tus impulsos. Según un estudio de la Universidad de Kentucky, un buen desarrollo cerebral se consigue teniendo una dieta con harta fibra y pocas grasas, meditando o practicando tu deporte favorito, dándole un espacio al arte y la música en tu rutina, siendo más precavido con tus acciones y evitando relaciones tóxicas con otros. Y por último, durmiendo entre 8 a 10 horas cada noche durante esta etapa de la vida. Así que ya sabes, si pruebas estas herramientas, probablemente verás sus efectos positivos. Vamos a volver entonces con la presentación. Pudieron ver el video, ¿cierto? Bueno, volvemos por un momento en esa casa hermosilla. Hay algo que hacer. Hay una casa hermosilla. El rol que hermosilla... El caso hermosilla. Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí, sí. Entiendo que sí, disculpa. La tecnología de repente juega una mala pasada. Ya. Entonces vamos a volver a compartir la presentación. El video probablemente pone énfasis respecto de cómo lo físico, ¿cierto? El desarrollo del cerebro humano tiene un periodo, yo decía, un periodo finito respecto de su desarrollo y su maduración, que en el video nos desean los 25 años, pero que probablemente este desarrollo físico va a tener un impacto indudable en el desarrollo socio-afectivo, ¿cierto? De nosotros como seres humanos. Esa es la importancia probablemente y la vinculación que existe entre todas las esferas del desarrollo en el ser humano. Lo social, lo afectivo, lo psicológico, lo físico está interconectado indudablemente. ¿Cierto? Así que aquí lo vemos fehacientemente probablemente como existe una visión positiva respecto de cómo podemos desarrollar estas habilidades y estas competencias relacionadas con lo social y con lo afectivo. ¿Sí? Disculpa, Cristóbal. Hay algunas manos levantadas. Ya, sí, perfecto. ¿Tú me guías respecto de esos temas? Anaís M. Ya, aquí estoy viendo la pantalla. Hola, Anaís. Sí, lo que pasa es que, no sé si me pasó solo a mí, pero no podía ver el video. No se pudo creer. Oh, me hubiesen comentado. Mira, no sé. No se podía, estaba el chat deshabilitado entonces, por eso preferí como levantar la mano. Mira, no sé qué pasó. ¿Qué pasó a todos? O a algunos. Me imagino que las manos levantadas son por eso. Sí, porque sí, eso mismo. Mira, vamos a intentar verlo de nuevo, ¿ya? Y ojalá se pueda, porque como te digo, probablemente nos puedan jugar en contra el tema de la tecnología, ¿ya? Y ahí les pido las preguntas correspondientes. Gracias, Anaís, por avisarme. Entonces, ya, veamos entonces, ¿qué pasó aquí? Ya, ahí está cargando el video. No sé si logran ver, por favor, si me confirman. No, no se ve. Solo se ve la presentación de PowerPoint. Ah, perfecto. A ver, quizás tenga que dejar de compartir y volver a compartir. Quizás al compartir solo seleccionó la ventana de PowerPoint. Puede ser, puede ser. Sí, debe ser eso, ya. Tienes toda la razón, ¿viste? Ustedes se manejan más en tecnología que yo, probablemente. Tenga que ver también un tema de la edad. Espérenme, chiquillos, chiquillas, por favor. Ya, vamos a bajar aquí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve el YouTube. Súper, ya. Ahí está el video. Y ahí se ve. Seguro estás contando los meses para cumplir 18 años y ser mayor de edad. Pero lamento decirte que convertirte en adulto toma más tiempo. La corteza prefrontal, área a cargo de regular tus habilidades para planificar, priorizar, controlar tus acciones y tomar decisiones, no deja de madurar y desarrollarse hasta los 25 años. Y no cuidarte en esta etapa trae consecuencias. Vivir situaciones de alto estrés, dormir poco, consumir drogas o alcohol, podrían alterar el balance de tus neurotransmisores y aumentar las posibilidades de tener una enfermedad mental. Cuidar tu cerebro mientras creces protege la plasticidad cerebral, que es la cualidad que te permite, entre otras cosas, aprender y adaptarte al entorno. También resguardas la formación de mielina neuronal, encargada de recibir tus estímulos sensoriales de manera más suave y moderada, controlando así tus impulsos. Según un estudio de la Universidad de Kentucky, un buen desarrollo cerebral se consigue teniendo una dieta con harta fibra y pocas grasas, meditando o practicando tu deporte favorito, dándole un espacio al arte y la música en tu rutina, siendo más precavido con tus acciones y evitando relaciones tóxicas con otros. Y por último, durmiendo entre 8 a 10 horas cada noche durante esta etapa de la vida. Así que ya sabes, si pruebas estas herramientas, probablemente verás sus efectos positivos. Ahí sí se pudo ver el video. Qué bueno. Me alegro que se haya podido ver y muchas gracias por avisar. Bueno, quizás ahora sí tome más importancia o tenga más sentido lo que yo les estaba comentando respecto de que el desarrollo en sí es un proceso de interconexión, ¿cierto? En que lo físico va a afectar lo psicológico y eso va a afectar probablemente el desarrollo socioemocional de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿cierto? Por tanto, esta también podemos enfocarnos respecto de lo que veíamos en el video, en esta visión más positiva respecto de lo que es el desarrollo de estas capacidades socio-afectivas en nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a continuar con la presentación y también quería dejarles parte de una infografía del INJU, de su encuesta de la juventud del año 2022, donde podemos contextualizar un poco cómo ven los jóvenes su calidad de vida, ¿cierto? Por ejemplo, ahí vemos que nos dicen que disminuye el porcentaje de jóvenes que se declara feliz o muy feliz, ¿cierto? Siendo el más bajo en 10 años. Es decir, los jóvenes actualmente, esta es una encuesta que se hizo en el 2022 y este año se está volviendo a replicar, ¿sí? Está en fase de aplicación en estos momentos, por tanto no tenemos resultados comparativos respecto de hace dos años atrás, pero hace dos años atrás los resultados y los informes de política pública, así lo reportan, es que los niños, los jóvenes se declaran menos felices que hace 10 años atrás, ¿cierto? También otro dato probablemente importante, si lo relacionamos en la adolescencia y la juventud, es que para la población joven el ser constante y trabajar responsablemente es la condición más importante para lograr el éxito en la vida, ¿cierto? Probablemente ponen ahí todo su objetivo respecto de lo que es ser exitoso o no ser exitoso, ¿sí? Ahí hay un tema importante también del cual podríamos reflexionar más largamente y como les decía en el curso que vamos a dictar la próxima semana, estos resultados los vamos a desmenuzar un poco más respecto de lo que implica que un joven quizás piense que su éxito o su felicidad esté respecto del trabajar responsablemente o el ser constante, más que otras variables probablemente, ahí podríamos tener una discusión bien interesante respecto de ese tema, ¿sí? Otro tema importante es que en siete años, esta encuesta, insisto, fue del 2022, es la más reciente, disminuye la satisfacción con la vida en general, ¿cierto? Con la situación económica, con la salud y con el tiempo disponible para descansar, ¿cierto? Entonces los jóvenes están menos satisfechos, ¿cierto? Hay un proceso, hay una tendencia a que los jóvenes estén menos satisfechos con sus condiciones de vida en general, ¿sí? Lo otro, y probablemente podría ser algo más positivo, tiene que ver con sobre los roles de género. En este sentido se registran los niveles más altos de apoyo en siete años a frases sobre igualdad política y de uso de métodos de prevención y anticoncepción, ¿cierto? Probablemente nuestros jóvenes han roto ciertos paradigmas que nosotros en nuestra juventud probablemente se nos inculcaron o los teníamos asociados a una juventud distinta, ¿sí? Eso también probablemente nos habla de este contexto o este factor contextual que también puede aportar a desarrollar nuestra capacidad y nuestra habilidad de esos socioafectivas, ¿cierto? Y por último dice que casi toda la población joven cree que en cinco años más estará mejor que ahora. También eso probablemente es positivo, ¿cierto? Y también piensan que Chile estará mejor en cinco años más, ¿cierto? Probablemente, esto lo vamos a conocer si es verdad o no, si estamos mejor o no, en al menos tres años más vamos a ver si estaban de acuerdo o acertaron o no acertaron estos jóvenes que fueron encuestados en el año 2022, ¿sí? Pero esto, como les decía, es un ejercicio de contextualización en donde podemos ver cómo los resultados de ciertos instrumentos nos van dando pistas más o menos de hacia dónde podríamos generar ciertos espacios de prevención, de promoción, de intervención finalmente. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a otro tema, a los modelos teóricos de la inteligencia socioemocional. Vamos a entender que a nivel mundial el desarrollo de estos modelos teóricos de inteligencia socioemocional es relativamente reciente. Corresponden principalmente a la segunda mitad del siglo XX en adelante. Si lo podríamos poner en una línea de tiempo, diríamos que de los años 60 en adelante, ¿cierto? Las habilidades sociales, emocionales, comenzaron a ganar atención en el campo de la educación, ¿cierto? Se empezó a visibilizar que no tan solo un buen estudiante era el que memorizaba, el que aprendía todo de memoria y el que tenía mejores notas. Probablemente ahí había una diferencia respecto de lo que es la inteligencia, ¿cierto? Y que empezó a impactar probablemente fuertemente en la educación, ¿cierto? Probablemente estos cambios, y no probablemente, es así, tienen su desarrollo y su apogeo probablemente en otros contextos, no en el latinoamericano. El latinoamericano es mucho más reciente la incorporación de estos procesos o de estos nuevos modelos teóricos respecto de entender a la educación como un proceso mucho más amplio. En ese sentido, este cambio de paradigma, ¿cierto? Entre una educación más tradicional, más estática y centrada en el coeficiente intelectual cambia hacia menciones asociadas a una inteligencia emocional caracterizada como un proceso dinámico, contextualizado y centrado en las emociones. Probablemente este cambio y esta visión más estática, asociada al coeficiente intelectual, al aprender, al memorizar, está más anquilosada, podríamos decir, a visiones más tradicionales de la educación. Y la inteligencia emocional, como este proceso dinámico, contextualizado y centrado en las propias emociones, tiene que ver también con perspectivas más actuales y más contemporáneas respecto de lo que es el proceso educativo. Vamos a revisar cómo ha ido cambiando probablemente algunas definiciones de inteligencia emocional a lo largo de la década principalmente del 90 o finales, podríamos decir, del siglo XX, principios del siglo XXI. Una primera definición, creo que del 94, ahí se borró el número, se desconfiguró por el computador la presentación en algunas láminas, tiene que ver con que nos dice que es un marco organizado para la planificación de las capacidades relativas al conocimiento, el control y el uso de los sentimientos. Eso lo decía Salovey y Meyer el año 94 respecto de lo que es la inteligencia emocional. Aquí probablemente si analizamos esta definición nos vamos a dar cuenta de que nos habla principalmente de capacidades individuales, ¿cierto? Es la propia capacidad, ¿cierto? O la clasificación de estas capacidades que yo tengo como ser humano para el conocimiento, el control y el uso de los sentimientos, ¿cierto? De las emociones en contextos determinados. Probablemente esta definición, el foco que pone, insisto, es en lo individual, ¿cierto? Avanzando un poco más en los años, nos vamos a encontrar con una definición de Goleman del 95 que nos señala que la inteligencia emocional es la capacidad para entender y manejar correctamente las propias emociones y la de las demás personas que nos rodean, ¿sí? Probablemente en este sentido Goleman aporta con incorporar en la definición lo contextual, ¿cierto? Esta capacidad también de poder influir en las demás personas que nos rodean, ¿cierto? Entender que las emociones y mi correcto uso de las emociones también tienen un impacto probablemente en la persona con la cual yo me estoy interrelacionando, ¿cierto? Probablemente aquí lo importante de esta definición de inteligencia emocional tenga que ver con eso, tenga que ver probablemente con cómo la inteligencia emocional va también tiene una importancia para las personas con las cuales interrelacionamos o nos intervinculamos respecto de nuestros procesos de la vida cotidiana y asociándolo a lo educativo probablemente las emociones desfordadas a una persona también van a tener un impacto en compañeros, en profesores, ¿cierto? en demás miembros de la comunidad educativa, por tanto la inteligencia emocional es cómo yo me regulo, cómo uso mis emociones, pero también probablemente cómo tienen un impacto en las demás personas que nos rodean, ¿sí? Y por último vamos a llegar a una definición del 2016 de Mayer, Caruso y Salovey que dice que la inteligencia emocional puede definirse como la habilidad para procesar la información emocional, ¿cierto? cómo yo me doy cuenta y cómo soy capaz de poder resolver, de poder procesar ciertos estímulos que estoy sintiendo, ¿cierto? y la capacidad para utilizar estas emociones con el objetivo de mejorar el pensamiento probablemente aquí también esta definición pone el foco en esta capacidad de mejorar el pensamiento, que las emociones tienen un impacto en mi capacidad de pensar y por tanto también en mi capacidad de aprender, ¿sí? probablemente una persona que no tenga bien desarrollada su inteligencia emocional probablemente va a ser una persona que le cueste también aprender más, ¿cierto? en esta lógica de aprendizaje en un aula, ¿cierto? probablemente esté más desajustado y le cueste más adquirir conocimiento, ¿cierto? probablemente es lo importante de esta definición que en el año 2016 hicieron estos autores ahora bien, vamos a entender ciertos modelos teóricos de la inteligencia emocional entendiendo estas tres grandes definiciones y los aportes que probablemente cada una ha hecho a poder ir complejizando cada vez más este constructo también vamos a entender que hay tres modelos, ¿cierto? a lo largo del desarrollo de estos casi 60 o 70 años en donde la inteligencia socioemocional ha tenido una impronta cada vez más importante en procesos principalmente educativos se han desarrollado tres modelos teóricos para poder medir la inteligencia emocional vamos a dividir estos tres modelos teóricos en autopercibidos de desempeño y mixtos cuando nosotros hablamos de modelos de autopercepción vamos a entender que la autopercepción nosotros la vamos a medir principalmente a través de autorreporte ustedes han, me imagino que alguna vez durante su desarrollo de carrera en sus trabajos, las han hecho contestar ciertas escalas a través de estos modelos o de estas escalas de autopercepción nosotros podemos entender que las personas autoexaminan a sí mismo su nivel de desarrollo de inteligencia socioemocional, ¿cierto? es principalmente una escala de Likert que se aplica en un extremo es completamente de acuerdo, en otro es completamente en desacuerdo y las gradientes que van entre medio, ¿sí? ese es el principal, uno de los principales modelos diría yo para poder medir la inteligencia socioemocional, la autopercepción de las propias personas, ¿sí? en segundo lugar vamos a tener los modelos teóricos que avalan el desempeño principalmente son test, ¿sí? de inteligencia socioemocional, ¿sí? son test en donde se aplican ciertas herramientas para que las personas las solucionen a través de ciertas instrucciones que les da en este caso el examinador, ¿sí? y en base a eso se mide a través de técnicas estadísticas el nivel de inteligencia socioemocional que una persona puede tener y por último se ha hecho un tercer modelo teórico respecto de la inteligencia socioemocional y de su medición de manera mixta que incorpora tanto la autopercepción a través de estas escalas de estas aplicaciones de escalas o cuestionarios, podríamos llamar respecto de la propia inteligencia socioemocional que nosotros podemos autopercibirnos y también de estos instrumentos socioestadísticos respecto de el nivel de inteligencia socioemocional que en estos instrumentos se mide son estos tres modelos o son estos tres grandes grupos en donde se pueden clasificar diversos instrumentos que podemos tener a la vista Si me esperan un segundo Esperemos un momento, por favor La profesora Uyarzún me comenta que está próxima a poder conectarse Ella debiera tomar esta parte de aquí en adelante Así que la vamos a esperar que se conecte y vamos a volver a compartir Así que yo por mi parte voy a estar escuchando la presentación Como le decía la doctora Uyarzún Ya se conecta Por mi parte llego hasta este momento Espero poder estar conectado para la ronda de preguntas que nos mencionaba Francisca De todas maneras en este intertanto que ella toma el control de la presentación les pido que también puedan ir dejando sus preguntas para también poder ir seleccionando y viendo en relación a sus intereses qué preguntas podemos ir seleccionando para ir respondiendo ya al final de este seminario Así que por mi parte les agradezco Como les decía Denise se conecta O sea, ya debe estar conectado me imagino Voy a sacar de aquí Voy a sacar a salir de aquí y Denise como la estación ya se está Un gusto de saludarlos y saludarlas en este seminario sobre inteligencia emocional orientado a las juventudes El profesor hace unos minutos estuvo presentando algunos elementos centrales que tienen que ver con la investigación y la intervención en la temática de inteligencia emocional entendiendo que el paraguas general de este constructo psicológico tiene que ver con la salud mental escolar a propósito también de la oferta académica que tiene ADIPA en relación a cursos, seminarios ciertos diplomados en este ámbito general que es la salud mental escolar y en particular la inteligencia emocional En el primer bloque de este seminario tuvimos la oportunidad de situarnos en una perspectiva de desarrollo biopsicosocial de la infancia, adolescencia y juventud para entender un poco desde donde nos aproximamos a este concepto de inteligencia emocional Particularmente hicimos una revisión de algunas condiciones que tienen que ver con la salud mental de las juventudes en Chile a propósito de la encuesta de la última encuesta publicada de la IPUB Luego avanzamos hacia un recorrido más bien conceptual de la inteligencia emocional viendo las principales definiciones por diferentes autores y autoras a nivel global siendo uno de ellos el más representativo Daniel Goleman con su libro de inteligencia emocional publicado en el año 95 En este segundo bloque del seminario nos vamos a centrar en conversar o en discutir sobre algunos de los principales instrumentos para medir la inteligencia emocional en adolescentes y en jóvenes para luego pasar a revisar algunas orientaciones respecto de la intervención que se puede hacer en contexto escolar en base a la inteligencia emocional y cerrar también con algunas experiencias o casos de este tipo de intervenciones en un contexto educativo Entonces en términos generales podemos señalar que existen diversos instrumentos de tipo autorreporte que básicamente son una lista de ciertas afirmaciones o arreglos activos que se responden en distintas escalas de respuestas que van de 1 a 5 puntos de 1 a 7 puntos o de 1 a 10 puntos que pueden expresar niveles de desacuerdo o en acuerdo con aquellas afirmaciones En general los instrumentos más conocidos para evaluar la inteligencia emocional son los que se mencionan aquí en la diapositiva y tienen que ver con aquellos y fueron desarrollados por aquellos autores y autoras que iniciaron las perspectivas teóricas de este constructo los más representados son Meyers ¿cuál es el otro? ¿cuál es el otro? Son los mismos autores de los que veíamos en las definiciones hacia unas diapositivas anteriores Lo interesante de estos instrumentos como les decía es que con listas más o menos cortas de reactivos entre 20 30 hasta 100 reactivos indagan por la inteligencia emocional dependiendo de la perspectiva teórica de uno de estos tres modelos teóricos que veíamos con el profesor los dos van hace unos minutos el modelo de habilidad de inteligencia emocional el modelo de desempeño más bien como competencia cognitiva y el modelo mixto dependiendo del modelo en que yo me sitúe voy a utilizar un modelo que sea acorde perdón un instrumento que sea acorde a ese modelo en general que se tiende a preguntar en los ítems que se utilizan a estos instrumentos con qué frecuencia reconozco mis emociones si soy capaz de reconocer las emociones de otras personas si hay emociones como la tristeza que considero que cambian mi comportamiento entre otras preguntas como decíamos que apuntan al conocimiento de esta inteligencia emocional que luego se agrupan en dimensiones y se establece una medida psicométrica que es importante señalar a la hora de referirnos a estos instrumentos que permiten valorar la inteligencia emocional que en contextos hispanohablantes como los de nuestro país u otros países de América Latina existen dificultades conceptuales para la medición de la inteligencia emocional y eso se debe a que la mayoría de los instrumentos han sido diseñados en culturas anglosajonas el concepto propiamente tal de inteligencia emocional sus autores principales son psicólogos ciertos estadounidenses por lo tanto tanto la teoría como el instrumento de medición que desarrollan lo desarrollan pensando en su cultura en población adulta principalmente por lo tanto lo que tenemos que hacer en países latinoamericanos diferentes equipos de investigación generalmente situados en universidades cierto es traducir adaptar y validar cierto ese instrumento diseñado en otro contexto geográfico y hacer las pruebas psicométricas correspondientes para poder entregar evidencias cierto de que es un instrumento válido y confiable para utilizar en población chilena de distintos tramos de edad particularmente en el campo de la educación la medición de la inteligencia emocional puede servir para identificar estudiantes que necesiten apoyo adicional o que tienen niveles atípicos de desarrollo emocional si bien es cierto el desarrollo emocional atípico no se mide con un único instrumento de inteligencia emocional sino que hay que utilizar una batería de este instrumento y otros instrumentos más entrevistas clínicas principalmente cierto que permitan tener una valoración global del desarrollo emocional de las y los estudiantes si una medida de autorreporte como esta cierto nos puede servir como un indicador de ese nivel de desarrollo emocional y evidenciar algún nivel de desarrollo atípico recordemos a propósito de lo que vimos al inicio de la presentación el desarrollo biopsicosocial de niños niñas adolescentes y jóvenes sigue patrones normativos cierto podemos establecer a propósito de lo que plantea la literatura en el ámbito de la psicología y otras ciencias de la salud que hay hitos del desarrollo esperados para cada etapa de la vida entonces un instrumento de este tipo nos podría servir insisto para valorar particularmente este desarrollo emocional y cuánto cuán atípico o no atípico puede ser qué podemos decir en cuanto a intervenciones en el ámbito o en el campo de la educación nos vamos a situar particularmente en la realidad chilena y lo principal que tenemos que señalar a la hora de pensar en una intervención en el ámbito educativo es mirar nuestra política o normativa nacional y en ese sentido es interesante señalar que las bases curriculares actuales particularmente este documento del minaducto del año 2015 que está vigente hasta el día de hoy plantea que desde séptimo básico hasta segundo medio hay algunos ejes que son propicios para la educación socioemocional particularmente instalados en los objetivos transversales que se ubican en la asignatura de orientación estos ejes tienen que ver con el crecimiento personal en una dimensión afectiva y sexual el bienestar y el autocuidado en tanto estilo de vida saludable y las relaciones interpersonales particularmente referidas a la resolución pacífica del conflicto por lo tanto la asignatura de orientación se presta de séptima segundo medio cierto de acuerdo a las bases curriculares vigentes se presta como una instancia ideal para desarrollar esta temática de inteligencia emocional en el marco de la salud mental escolar sin embargo sabemos que hoy en día cierto año 2024 mes de agosto hay una nueva propuesta de bases curriculares que fue sometida a consulta pública hace un par de días cerró esa consulta pública cierto dirigida para toda la ciudadanía y en esta nueva propuesta se plantean como objetivos de aprendizaje transversales de primera a sexto básico y luego también de séptima a segundo medio el bienestar socioemocional con los siguientes ejes cierto desarrolla la autoestima positiva autoconocimiento resiliencia construcción de relaciones interpersonales respetuosas muchos de estos temas que están planteados aquí dependiendo del modelo teórico de inteligencia emocional en que nos situemos estos por ejemplo las relaciones interpersonales cierto el autoconocimiento y en alguna medida la resiliencia aparecen como dimensiones de la inteligencia emocional por lo tanto sería también factible pensar que en una asignatura de orientación se podría realizar algún tipo de intervención que tenga que ver con la inteligencia emocional de un modelo teórico en particular y la bajada que hacemos a través de sus dimensiones que dependiendo del modelo pueden se referir a alguna vez otro elemento importante a desarrollar en cuanto a las intervenciones en educación y que la literatura que revisamos nos permite concluir lo siguiente cierto es que a la hora de pensar en una intervención en la salud mental escolar y particularmente en la inteligencia emocional hay que tener un punto de partida y plantearnos como comunidad educativa comenzar cierto con intervenciones en la educación infantil y en el transcurso de la vida o sea durante toda la trayectoria educativa cierto desde el prekinder hasta cuarto básico en nuestro sistema educativo chileno por lo demás es importante que esa comunidad educativa sea capaz de identificar necesidades o problemáticas que existen ya sea en el estudiantado en el profesorado o en otros agentes de la comunidad educativa como pueden ser apoderados y apoderadas para docentes entre otros cierto si estamos pensando en estudiantes el diagnóstico integral de aprendizaje particularmente su cuestionario de socioemocional es una herramienta que nos permitiría detectar estas necesidades o problemáticas que se podrían complementar con estos instrumentos específicos para valorar la inteligencia emocional por otro lado al pensar en intervenciones en el contexto educativo es importante tener un propósito cierto un horizonte un objetivo y en este sentido estas intervenciones pueden estar orientadas de manera general a mejorar el bienestar la convivencia y la salud mental escolar y de manera particular una intervención podría situarse cierto en mejorar o fortalecer más bien la inteligencia emocional por último desarrollar esta intervención a través de distintas estrategias cierto como las que vamos a mencionar más adelante como las que vamos a profundizar en el curso que vamos a dictar la próxima semana y que pueden estar situadas como les decía en la asignatura de orientación podría estar situada en como un proyecto de intervención propiamente tal podría estar situada en un taller extra programático o podría estar situada más claramente desde el proyecto educativo institucional cierto situar la salud mental escolar como un eje clave en el proyecto educativo institucional y desde ahí hacer la bajada a algún programa algún proyecto cierto alguna iniciativa en particular que aborde la inteligencia emocional bueno entendiendo que abordamos cierto a través de algún tipo de intervención la inteligencia emocional una vez concluida esa intervención por supuesto es importante incluir una evaluación con instrumentos de medición que hayan sido los mismos que utilizamos cuando detectamos las necesidades o problemáticas y que sean los mismos que utilizamos cuando hacemos el cierre de la intervención y la medición y por otro lado la literatura también nos plantea que es importante atender a la satisfacción usuaria cierto de estos destinatarios sean estudiantes profesores cierto u otros miembros de la comunidad educativa respecto de cómo valoran cierto esta intervención educativa en lo referido a la inteligencia emocional lo último que les queremos contar tiene que ver con estos casos en contextos educativos que para los que tenemos que decir que son exitosos o no dependiendo de lo que yo ya les voy a decir a continuación en primer lugar cuando cada uno cada una de ustedes desde su lugar como profesional o como estudiante de las ciencias de la educación o las ciencias de la salud o las ciencias sociales tiene el propósito de desarrollar alguna iniciativa cierto alguna intervención educativa que refiera a la inteligencia socioemocional lo primero que hacemos la mayoría de nosotras y nosotros es hacer una búsqueda en internet en bases de datos en bibliotecas cierto y vamos a encontrar distintas respuestas a esa pregunta cierto sobre cómo hacer una intervención sobre inteligencia emocional una de las primeras alternativas que podemos encontrar es ubicar plataformas fundaciones o instituciones que ofrecen programas prediseñados yo dejo aquí una imagen de una sobre por ejemplo aprendizaje socioemocional donde también podemos ubicar la inteligencia emocional generalmente esas iniciativas son de pago tienen un costo para la comunidad educativa y habrá ciertas comunidades educativas que podrán tomar esa esa plataforma cierto ese programa de pago e implementar esa iniciativa como habrá otras instituciones educativas cierto como las que existen en nuestro país que son de dependencia pública o subvencionada que no tendrán esta alternativa de pago cierto por lo tanto los equipos profesionales cierto estoy pensando en los equipos de convivencia escolar o estudiantes que estén haciendo práctica profesional tendrán que ingeniárselas para desarrollar iniciativas que no sean de pago y ahí que encontramos encontramos principalmente libros ya publicados de programas por ejemplo como este de educación emocional para adolescentes de la emoción al sentido cierto que tienen todo el material disponible cierto en este libro respecto de cómo desarrollar este programa aparecen los principales constructos definidos cierto en el marco de la educación socioemocional el aterrizaje la inteligencia emocional las actividades la forma de desarrollarla las cartillas de respuesta que se yo a veces hay manuales para el facilitador o la facilitadora manuales para los estudiantes pero el pero que tienen este tipo de publicaciones y que generalmente han sido diseñadas en otros contextos geográficos es muy habitual encontrar programas y manuales de inteligencia emocional como este otro que muestro aquí que es para la educación secundaria obligatoria cierto pero que han sido diseñados cierto y aplicados en otros contextos geográficos y como verán aquí los títulos están en español y precisamente son iniciativas de comunidades autónomas de España otro tipo de material que generalmente encontramos disponibles son los trabajos de grado o los trabajos de fin de máster cierto en nuestro país en Chile existen dos modelos de programas de máster programas de máster de corte académico y programas de máster de corte profesionalizante generalmente los programas de máster profesionalizante el trabajo final de grado cierto puede ser el desarrollo cierto de implementación de un programa de intervención en el ámbito educativo y aquí dejo únicamente de referencia que también da cuenta de la inteligencia emocional cuál es la desventaja que tiene este tipo de documentos es que si bien es cierto la tesis o el trabajo de fin de máster lo encontramos disponible en el repositorio académico de una universidad no sabemos cuál fue la evolución de esa tesis cierto sabemos que se aprobó por algo está publicada pero no sabemos la calidad de esa publicación cierto en escala de notas en Chile de 1 a 7 no sabemos si justo obtuvo un 4 para ser aprobada y luego publicada cierto o en definitiva una tesis de excelencia pero ambas están publicadas cierto entonces no podemos discriminar y utilizar esto como si fuera un excelente programa de inteligencia emocional otra alternativa interesante que tenemos en nuestro país es mirar por ejemplo a través de la superintendencia de educación las publicaciones que tienen respecto de buenas prácticas educativas cierto no solo la superintendencia de educación sino que también la agencia de calidad de educación estudios de UNICEF con centros de investigación chileno han realizado distintas publicaciones cierto en formato manual de buenas prácticas que tienen que ver con la salud mental escolar y que tienen que ver con la inteligencia emocional en general esas publicaciones también son acotadas a un contexto escolar en particular se describe el establecimiento educacional con todas sus características cierto desde la dependencia la matrícula como es esa comunidad educativa cuál es su proyecto educativo y por qué tiene esta buena práctica pero también refiere más que nada a la realidad de ese establecimiento educacional es lo más próximo que tenemos en nuestro país cierto como para pensar en implementar pero también insisto está situado en un contexto que no siempre es similar a la comunidad educativa y entonces ¿qué es lo que se recomienda? ¿qué es lo que recomienda la literatura? el mejor escenario es desarrollar un propio programa de inteligencia emocional y en general no vamos a encontrar un programa que únicamente desarrolle o potencia la inteligencia emocional sino que a la vez fortalezca o potencia la autoestima el autoconcepto entre otros constructos psicológicos cierto no tiene un único propósito en ese sentido la inteligencia emocional puede ser el fin cierto pero para llegar a ese fin a ese propósito tendré que haber fortalecido otras habilidades socioemocionales cierto del estudiantado del profesorado o de otros agentes educativos entonces el mejor escenario es diseñar nuestro propio programa de intervención cierto insisto en el paraguas general de salud mental escolar y ya veré que el constructo de interés me interesa fortalecer potenciar o aumentar en mis destinatarios y para la literatura científica lo mejor es diseñar el programa cierto y tener en paralelo un diseño de investigación cuasi experimental que nos permita tener un grupo control cierto y un grupo experimental donde a un grupo con un grupo destinatario perdón implementé mi programa de intervenciones pongamos el caso de inteligencia emocional y a otro grupo de similares características no implementé el programa por decirlo de manera más sencilla implemento mi programa con estudiantes de primero medio A y el primero medio B no implemento el programa y a ambos grupos de estudiantes hago una medición de la inteligencia emocional antes de partir del programa implemento el programa con un grupo sí con el otro grupo justo no y luego vuelvo a medir la inteligencia emocional con ambos grupos establezco ciertas pruebas estadísticas y si veo que hay diferencias estadísticamente significativas en la medición de la inteligencia emocional a favor del grupo en que se implementa el programa podré decir podré concluir que mi programa es eficaz pero para eso requiero formación cierto en metodología de investigación en psicología educativa en inteligencia emocional en el desarrollo de programas de intervención requiero altas competencias profesionales y disciplinares para lograr aquello y requiero un equipo de trabajo cierto que me acompañe en esta ardua e interesante labor de desarrollar y medir todo un programa de intervención y la otra vía que podemos utilizar si es que no tenemos los recursos de distintos tipos para hacer todo ese proceso es adaptar un programa ya existente por ejemplo recogido en un libro en un manual en una tesis de posgrado y adaptarlo culturalmente a mi comunidad educativa para ello también por supuesto voy a requerir un equipo de trabajo que acompañe esa labor y tendré que atender a los siguientes elementos cierto para hacer una adaptación cultural sensible cierto en mi comunidad educativa en primer lugar tendré que dar cuenta del lenguaje si el lenguaje del programa tipo que yo estoy utilizando adaptándolo a mi comunidad educativa es similar o no que tengo que ajustar cierto es lo primero que tengo que determinar las personas o más bien destinatarios a quien va este programa de inteligencia emocional tendré que ver si son los mismos o no de los destinatarios del programa original metáforas como una suerte de cultura propia creencias ciertos prácticas que realice la comunidad educativa y que sean importantes y necesarias de presentar en este programa cierto de inteligencia emocional aplicado a mi comunidad educativa contenido y conceptos cierto cuál es el modelo de inteligencia emocional en que yo me estoy situando a partir de este programa ya diseñado y cuál de estos contenidos serán importantes de establecer y conceptos importantes de desarrollar en mis personas destinatarias objetivos y de utilizar el programa completo que estoy mirando o únicamente utilizaré el primer objetivo específico y el tercer objetivo específico por poner un ejemplo métodos con qué metodologías activo participativas o de otro tipo estoy implementando cierto o adaptando en vigor este programa de inteligencia emocional y por último el contexto cierto en qué se parece en qué se diferencia el contexto original respecto del contexto en particular donde quiero implementar mi programa de inteligencia emocional en esta comunidad educativa eso es lo que deberíamos tener en cuenta hay autores y autoras que miran todo este ciclo en detalle y nos van haciendo ciertas preguntas para que nosotros podamos ir resolviendo cómo podemos hacer esta adaptación culturalmente sensible cierto y que efectivamente podamos implementar un programa de inteligencia emocional que ha sido utilizado en otro contexto geográfico en otra comunidad educativa en nuestra comunidad educativa bien y ya para ir cerrando el seminario volver a insistir sobre la idea de que la inteligencia emocional es un constructo contemporáneo básicamente desde la década del 90 se empieza a definir a teorizar cierto a medir principalmente con sus orígenes en Estados Unidos pero expandiéndose a todo el mundo de manera muy vertiginosa tiene aplicaciones en el ámbito laboral y también en el ámbito educacional y eso es lo que nos convoca a la mayoría de nosotras y nosotras en este seminario es posible utilizar la inteligencia emocional más bien que utilizar potenciar la inteligencia emocional a lo largo de todo el ciclo vital o sea literalmente desde preescolar hasta cuarto medio pero no solo pensando en las y los estudiantes sino que también en el profesorado y otros agentes de la comunidad educativa y la apuesta que nosotros planteamos con el profesor Doban va en dos líneas cierto una línea que tiene que ver con la adaptación culturalmente sensible de programas ya existentes de inteligencia emocional y otra que tiene que ver con el diseño propio de programas de inteligencia emocional coherentes y pertinentes con el proyecto educativo institucional de cada comunidad educativa eso es lo que le queríamos contar esta noche y por supuesto dejar las invitadas invitados cierto al curso que vamos a realizar de inteligencia emocional en la educación estrategias para la intervención donde por supuesto vamos a profundizar los temas abordados en este seminario gratuito entregando los principales referentes teóricos empíricos cierto de la inteligencia emocional aplicaciones latinoamericanas y chilenas particularmente lo que tiene que ver con programas y estrategias de intervención y con un espacio por supuesto de diálogo de discusión de conversación entre quienes cierto participen de esta formación que por supuesto es certificada por ADIPA y acreditada por CERSE ahí les dejamos el código QR si quieren escanear y recibir cierto inmediatamente mayor información voy a dejar de compartir y ahora damos el pase cierto algunas preguntas y luego recuerden levantar la manito así puedo activarles el micrófono porfis luego ya se quedan con el sorteo a ver quién sale quién gana quién gana el sorteo del curso ahí no sé quién levantó la mano primero Valentina puede ser Valentina delgado exactamente aló te escuchas si te escuchamos bien hola buenas noches muy bueno el seminario me gustó mucho de todas formas me voy con unas consultas que yo creo que quizás te van a indagar más en el curso pero bueno respecto de los modelos teóricos soy egresada de trabajo social por si acaso me llama la atención que estos sean como vinculados hacia el hecho de medir la inteligencia emocional desde escala estadística o los niveles y si es que existen algunas maneras como de manera cualitativa que quizás también podría ser holística o por medio quizás como de un eco mapa los subsistemas para evaluar ah y lo otro dos preguntan una si es que la evaluación como no habían como mostrado en esta como pirámide eh la evaluación podría ser ex ante ex duro y ex post si es que eso se da da paso para hacer eso cuando uno está evaluando este tipo de programa o estos mismos instrumentos de evaluación para la inteligencia emocional si gracias valentina por tus preguntas cierto voy a tratar de responderlas todas los modelos teóricos generalmente se generan para dar cuenta de algún constructo psicológico de interés en este caso el de inteligencia emocional y generalmente aquellos autores o autoras que crean este constructo psicológico en paralelo crean este instrumento de medición cierto para que sea coherente con la teoría u otros autores o autoras o investigadores o investigadoras toman la teoría la operacionalizan en una cierta cantidad de ítems reactivos y eso es lo que permite tener instrumentos de medición esa es una forma de valorar la inteligencia emocional pero claramente la inteligencia emocional se puede valorar con otro tipo de instrumentos más de corte cualitativo y es algo que en rigor vamos a revisar en más detalle en el curso de la próxima semana por ahora les quisimos mostrar más que nada información que sea coherente en toda la línea cierto porque cuando hablamos de medición tenemos que hablar de instrumentos psicométricos cierto que tienen una escala de respuesta numérica y luego con esa respuesta numérica cierto yo puedo hacer análisis estadístico y tal como tú bien dices hacer mediciones ex ante durante y post idealmente cierto para ver si mi propuesta mi intervención de inteligencia emocional en esos destinatarios tuvo o no un efecto cierto y si ese efecto fue positivo no hubo ningún efecto o tuvo un efecto negativo que también se puede dar pero a ver te respondí Raúl creo que tenía la mano levantada si yo recuerdo haber visto a Raúl naranjo con la mano levantada no sé si quiere hablar no se arrepintió reguló su emoción y dijo mejor esta vez entonces Alete yo también soy trabajador social pero la compañera que habló en delante hizo la misma pregunta que yo estaba pensando hacer entonces me respondió la la colega ella con lo que dijo anteriormente así que estoy bien gracias pasa que yo también soy trabajador social entonces la colega ella me respondió hizo la misma pregunta que iba a hacer entonces me respondió así que gracias hola buenas noches hola mira yo soy de México y por lo que escucho estuvo buenísimo el seminario pero considero que hay como más bases y está como más dirigido a Chile hay como fundamento para México o digo finalmente la inteligencia emocional es general no o sea no hay diferencias pero el enfoque que se le da precisamente y es donde tú hablabas precisamente de los diferentes contextos en los cuales se puede llevar a cabo entonces yo soy de México me interesaría saber si si es como sugerido para igual para poderlo tomar si no pues creo que no lo haría claro bueno respondo a tu pregunta la revisión que nosotros hacemos en el curso donde evidentemente profundizamos esta temática es una revisión internacional de hecho la mayoría de la literatura está en inglés y en el caso de los programas de intervención la mayoría son españoles y por lo mismo la apuesta que nosotros hacemos es la adaptación culturalmente sensible de un programa de intervención de inteligencia emocional o la otra alternativa de la adaptación de un programa perdón de la creación del diseño propiamente tal de un programa de inteligencia emocional efectivamente dado que ambos el profesor y quien les habla somos de de Santiago de Chile ¿cierto? optamos por ejemplo ¿cierto? pensando que en general la audiencia de este seminario iba a ser mayoritariamente de nuestro país pero sí como te decía revisión de literatura internacional la mayoría en inglés la intervención situada en un contexto más iberoamericano y si no me equivoco si no me falla en memoria también tenemos referencia a un programa que en México no me acuerdo como se llama algo de T no me acuerdo pero que desarrolla el aprendizaje socioemocional que es una temática bien vinculada y es uno de los programas emblemáticos ¿cierto? como en Chile está por ejemplo en habilidades para la vida entre otros ¿cierto? que están en el ámbito del aprendizaje socioemocional o las habilidades socioemocional yo por supuesto como profesora del curso te lo recomendaría de todas maneras independientemente del país del que estés conectado porque independientemente que sea una formación sincrónica y haya una pauta ¿cierto? una presentación materiales de lectura adicional siempre damos el espacio para conversación y para ir atendiendo las consultas inquietudes y ir atendiendo también al propio contexto de cada comunidad educativa porque te aseguro que una comunidad educativa de Santiago de Chile es muy distinta a una comunidad educativa de yo que sé de la región de la Aracanía que es una región en el sur de nuestro país ya creo que tenemos un espacio para un par de preguntas más Francisca y yo iba a decir lo contrario en realidad y por la hora en realidad tendríamos que ir cerrando ya y lo siento mucho a quienes se quedaron con la manito levantada sí luego le pido también a Francisca el chat para revisar las preguntas que quedaron ahí pendientes y por lo menos quien pueda tomar el curso más adelante atender esas preguntas bien yo me despido les agradezco su asistencia su participación su interés cierto lamentamos las dificultades técnicas que tuvimos pero es parte de la conectividad virtual espero que nos encontremos con algunos de ustedes en el curso y a cruzar todos los dedos a ver si se gana la beca cierto solo una beca pero ahí con los dedos bien cruzados a ver quién gana así que yo me muchas gracias Denise ahí se anduvo pegando un poquito en el cierre pero eso los dejamos invitados a que se postulen al curso vamos a ver